¿Qué es la ciudad antigua Maya de Becán? Por 2.5 de profundidad. Esta ciudad, junto con otras ciudades, van a ser amuralladas por cuestiones bélicas y de pugnas entre familias. Vamos a entrar a la ciudad para ver un poco y conocer un tanto los elementos detenidos. La ciudad de Becán Vamos a entrar a la ciudad de Becán. 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 Gracias por ver el video.